En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Esto sucedió en tiempos de Loth. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Loth salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Loth. El que pretenda guardarse su vida la perderá y el que la pierda la recobrará. Les digo esto. Aquella noche estarán dos en una cama. A unos se los llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas. A una se las llevarán y a la otra la dejarán. Ellos les preguntaron, ¿dónde es Señor? Él contestó. Donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Dios creó las plantas, los animales y creó al hombre. Pero comenzando por excluir a Dios como el autor de mi vida, ya hay un problema allí grave porque Dios es el autor de mi existencia. Es el que me llamó a la vida. Yo no soy el fruto de una espontaneidad existencial. No. Estamos en la mente, en el corazón de Dios. Nosotros no podemos dejarnos llevar por un panteísmo que busque mirar en toda la creación la presencia de Dios. Pero deslindada de una fe concreta. Aprovechemos esos espacios para que le demos gracias a Dios por la creación que nos ha regalado. Y que sea un motivo de oración. Pensando siempre en Dios. No nos podemos admirar de las cosas bonitas del mundo. Negando la incidencia del Creador precisamente en el regalo que nos ha brindado. Vemos acá en este Evangelio de Lucas como el Señor nos invita a estar muy activos y muy despiertos. El Señor en sus predicaciones hace alusiones a textos del Antiguo Testamento. En este caso hace referencia a dos destrucciones como fue el diluvio y la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Vea, el hombre del mundo y el hombre espiritual son antagónicos. Son incohabitables. Y cada uno, cada estilo de vida tiene su caracterización. El hombre del mundo solamente piensa en el mundo, en el pecado. Es una mirada horizontal, una mirada muy míope de la existencia. Simplemente fundamentados en el ya, en la inmediatez, en la prontitud, sin trascendencia. Por eso nuestra vida se centra simplemente como en unas superficialidades, como en darle gusto, en primer lugar, como a los placeres, como a todo lo que pida el cuerpo. En la vida del mundo no pensamos en una inmortalidad. Mientras que la vida, según el hombre espiritual, la vida tiene que trascender. La vida no es simplemente ser un espectador del movimiento, de la historia, sin actuar. Miren ustedes, la mujer de Loth. La mujer de Loth quedó convertida en estatua porque miró hacia el pasado. A veces nosotros estamos tan estancados y atornillados al pasado que esa actitud no nos deja realizar un discernimiento propio de nuestra vida. En épocas del diluvio vivían muy tranquilos. Comían, bebían, fundamentados simplemente en el pecado. Y les llegó el diluvio y los cogió de sorpresa. En el tiempo de Sodom y Gomorra, exactamente, el pecado y llegó la destrucción sin previo aviso. Nosotros no podemos esperar el dictamen médico de una enfermedad fatal para sentir cerca la muerte. Tenemos que estar en una actitud muy dinámica. Tenemos que ser propositivos, tener iniciativa espiritual para caminar de la mano del Señor. Esta pandemia, es decir, tuvo que haber impactado nuestras vidas. En esta pandemia fueron muchos los humanos que perecieron, amigos, conocidos. Esta pandemia tuvo que brindarnos a nosotros una oportunidad para la reflexión y para pensar que la vida no se puede tomar tan deportivamente, que a la vida hay que darle sentido, que hay que vivir con una meta, que nos tenemos que trazar un proyecto de vida acorde al hombre espiritual. La pandemia tiene que llevarnos a reflexionar sobre nuestra finitud. Nosotros no somos eternos en este mundo. Yo no sé por qué. Yo creo que eso es debido también al egocentrismo, al narcisismo y a toda esta superficialidad que nos ha adoctrinado para creernos eternos en este mundo. Por eso vivimos en la opulencia, la soberbia y la arrogancia. Y eso no permite que nosotros visualicemos un estilo de vida más espiritual y más trascendental. Si Dios nos visitara, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Qué actitud frente a la vida vamos a tener? ¿Nuestras manos qué le van a presentar al Señor? ¿Mundanidad o tenemos trascendencia, espiritualidad, valores, sacrificio por los demás? ¿Qué le vamos a presentar al Señor cuando nosotros seamos visitados? Nosotros vivimos muy tranquilos e incluso agendamos el futuro con una seguridad y una plenitud, como si agendar fuera la garantía y el aval de que nosotros vamos a estar vivos. Pan transformado en el cuerpo de Cristo Vino transformado en la sangre del Señor Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Oremos El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Música Gracias por ver el video.